Hoy quiero compartirles que nuestro Estado es un referente en materia de economía y trabajo, por lo que durante el segundo trimestre del 2022 nos posicionamos como primer lugar nacional en actividades del sector secundario, con la posibilidad de ser un socio estratégico para China y para cualquier país. Seguimos comprometidos en revitalizar la inversión privada y extranjera, trayendo consigo más y mejores fuentes de empleo para las familias morelenses. Gracias.